Yo meto la mano al fuego por ti Me trago mi orgullo Como me trago esa boquita con sabor a ti Yo no me pierdo un minuto a tu lado Contigo me siento en el espacio Por eso me entrego hasta el cansancio Una bochetita bien despacio De Juan Luis Guerra y se cierra otra noche haciéndolo bien rico Rico, 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 rico Otra noche haciéndolo bien rico Rico, 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 rico Otra noche haciéndolo Una cosa rica fue la que me hiciste Te fuiste pa' ponerme triste Viste que si te va a quemar Hoy me tocó solita Dormir con ese frío en los pies Y aquí yo estoy enferma de amor Pero tu boquita es la medicina pa' mí Siento en el espacio, por eso me entrego a este cansancio Una bechadita bien despacio, de Juan Luis Guerra Y se cierra otra noche haciéndolo bien rico, 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 rico Otra noche haciéndolo bien rico, 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 rico Otra noche haciéndolo, beso, me quiebran hasta los huesos Me besa y me explota la cabeza, te beso, viajo, viajo sin regreso Me besas y me regresas Si me traigo la mano al fuego por ti, me traigo mi orgullo Como me traigo esa boquita con sabor a ti Yo no me espero un minuto a tu lado Contigo me siento en el espacio Por eso me entrego a este cansancio Una bechadita bien despacio, de Juan Luis Guerra Y se cierra otra noche haciéndolo bien rico Otra noche haciéndolo bien rico, 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 rico Otra noche haciéndolo bien rico, 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 rico Otra noche haciéndolo bien rico, bien rico, bien rico, bien rico Gracias por ver el video